De igual forma, quiero pedir a nuestro presidente municipal, el licenciado Luis de León Martínez Sánchez, que nos acompaña y que pase por favor, que pase por favor, por parte de la comisión organizadora, que pase aquí arriba. Igual quiero pedir un fuerte aplauso para el padre Ezequiel, para que pase acá, y también el contador Jaime Silva, para que pasen y bueno pues den la bienvenida, el padre Ezequiel, den la bienvenida y la inauguración la hará nuestro presidente municipal. Así que bueno pues le digamos los micrófonos con el padre y para que dé las palabras de bienvenida, padre, y nuestro presidente, la inauguración de esta gran, gran celebración. Buenas noches a todos, bienvenidos a su parroquia de Mera Señora de Guadalupe. Hoy nos reúne una mujer, una mujer que es atrayente, porque es mexicana, tiene todas las características de una mujer mexicana, que se ha identificado con nosotros y desde nosotros, desde nuestra identidad, quiere ser la amiga, la compañera, la intercesora, la madre de todos y cada uno de nosotros. Por eso es que estamos aquí reunidos. Gracias Señora, confesamos que tú eres la madre del Hijo de Dios encarnado, la madre de México y como dije en su momento, nuestra compañera de camino, aquella que va guiando nuestros pasos hacia un nuevo Oahuapan, hacia una nueva parroquia, esta consagrada a ella misma. Y por eso hermanos, todos bienvenidos y recordemos que si todos somos hermanos, por supuesto, nos sentimos hermanos de Jesús y nos sentimos hijos de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos Señor Presidente a esta parroquia de Guadalupe y bienvenidos a todos queridísimos hermanos o que ciudadanos, digamos, verdad. Gracias. Pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Gracias Padre, gracias por su cálido mensaje de recibimiento aquí a esta parroquia de Guadalupe, en donde hoy pues estamos pues prácticamente ya a punto de iniciar lo que son estos días, estos doce días de fiesta que nos esperan aquí en honor a nuestra Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Quiero saludar con mucho gusto a mis compañeras regidoras, a la licenciada Tere Vázquez también, por supuesto hablar con mucho gusto a nuestro buen amigo Víctor Esteves, gracias, gracias Víctor, porque además déjenme compartirles que acabamos de estar aquí en una inauguración que el comité a través del contador Jaime Silva nos hizo el favor de invitarnos en la inauguración de este espacio público, que fue también gracias a la gestión y el apoyo decidido del buen Víctor, que viene a poner su granito de arena o su granote de arena aquí a la colonia Tepeyac, mero justamente frente a la iglesia y ese es un trabajo digno de reconocer que hace la iniciativa privada en conjunto con el comité guadalupano que dignamente preside aquí nuestro buen amigo Jaime, el contador Jaime Silva. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a inaugurar porque todos venimos a escuchar música y a ver el folclor y las tradiciones de en nuestra región, siendo las 20 horas con 26 minutos. Hoy, primero de diciembre de 2023, iniciamos formalmente, inauguramos formalmente las fiestas guadalupanas en estos 12 días, 12 días de mucha actividad, de mucho regocijo, pero sobre todo mucha espiritualidad, de mucha comunión con lo que nosotros creemos y por quien hoy estamos aquí, nuestra Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Muchas gracias, muy buenas noches! Bueno, pues muy buenas noches en nombre del comité guadalupano del párroco de acá de la parroquia de Guadalupe. Queremos dar las gracias a nuestro presidente. Bueno, nos vamos a despedir a nuestra autoridad municipal, a los regidores que nos acompañaron Vamos a darles un fuerte aplauso y que se escuche fuerte, fuerte el aplauso Para la Santísima Virgen de Guadalupe que el día de hoy inicia las festividades, los eventos culturales, los eventos profanos Amigos, de esta forma ha sido inaugurada la festividad anual El docenario a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe En honor a la Santísima Virgen de Guadalupe Hoy maestro, no sé si hubiera una Diana o algo ahí Eso, ahí está la Diana ¡Soy en las palmas! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! Participan el Club de Danza Borglorica Wafuapang amigos de esta forma inicia la feria guadalupana aquí se realizan los bailes solideros hoy no hay posiblemente ocupen el audio que está en el atrio posiblemente no sabemos algunos de los puestos que ya se instalaron amigo buenas noches todo listo todo preparado tacos de suadero chorizo enchilada a alitas hamburguesas y que más a doble café de chita partió digo la chiquis saludos amigos buena noche buena venta hoy nos vemos apenas están estando algunos dulces de la mixteca dulcería de la mixteca o como dulcería de la mixteca ahí nada más ay 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 no se le antoja esto la coca no la vendemos la vamos a quitar de aquí la coca no 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 algo tiene que poner mi vídeo algo jajaja oye los mejores precios mejores precios hoy de inicio de feria baratos baratos para que ya ya también los dos de más caro salud amiga suerte y feliz venta ahorita vengo no te preocupes y más dulces y dulce maría que nunca puede faltar y aquí está la propietaria del nombre y de todos los bienes materiales que hay aquí que son churros ahora leáis también recién hecha citó sí señor iniciamos la feria guadalupana suerte cada día que venga usted temprano o en la tardecita a visitar la imagen de la sagrada virgen maría venga a visitar a mis comadres del jardín de niños la paz pero con todas juntas porque están tristes eso todos los días que venden ustedes son cosas diferentes un día niño envuelto otros pastelitos otro pastel de lote esas cosas no gelatinas polvorones que más que más que más y ya se acabó eso qué pasó madre los mentados besos ahorita les compro ahorita les compro además este tengo frituras viñuelos y muchas cosas más todo esto cambia todos los días de la feria venga visitar no hay pierde es el kinder mire aquí están además el 2 se van a vender comida adentro que más yo que ustedes partió dijo la chiquis hace un año gracias feliz venta buenas noches a la noche o mañana ya vienen más puestos aquí están haciendo el pan huele a pan pan sabroso madería y pizzería de pelle poco siente aquí en esta colonia si no nos conocía yo no me acuerdo ah no sé cómo que hace un año estaban aquí no ya me acordé alguien me mandó tu mamá o tu papá aquí yo me mando por aquí ándale que en paz descanse y que en gloria esté ahorita ya está con la virgen de guadalupe ya está platicando otra día arriba ahí está el pinche castro de picoso jajajaja saludos muchachos feliz venta cuídense mucho estamos en contacto pizzería y paladería de pelle ahí lo están haciendo ahí abajo huele a pan ahí está su horno miren hay más jueguitos de este lado vamos a ver pues aquí están las crepas crepas para pez esquimos papas hay de todo un poquito de aquel lado miren aquí está doña kitty las mejores chalupas tacos este tostaditas de pata de 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 cerdo cómo está usted muy bien aquí está muy tranquilita la noche la gente no deja de venir a cenar así es todo nos da hambre algún día yo a veces no pero el día atrás saludos para los carnalas que están en el norte ayer sí ayer sí gloria al padre y al hijo de los 15 este es el que provee entonces nata maría y se lo recomiendo esta es la cinta que va para para la chalupa es deliciosa ya tiene maña su mano y a kitty por eso estaba tan sabroso vamos a ir por este lado de aquí te metió mucho gusto saludarla nos vamos a estar viendo por aquí yo creo que los 12 días dios quiera y me permita plasmar lo que haiga hoy talvemos son estos logros órale aquí están es el primer día ayanta quería lupita no puede hablar porque está lleno el buche está llenando el buche ah está comiendo ahí se ve ahí donde está el comal ahí de las cebollas órale y de este lado desde tlahuitoltepetl oaxaca los hijos del príncipe charro me mamesa a ver o me la arranco hijo de qué por qué están solos apenas estaba empezando a tu papá se va a echar deporte ah pero yo pensé que iba a decir se va a echar pasión saludos amigos ahorita los huevos se la están curando estos muchachos órale vamos a ver los juegos mecánicos muy buenas noches tengan todos ustedes saludos ahí a la colonia alba mixteca y aquí a toda la raza de guadalupe vénganse vénganse ya iniciamos en la feria así que lo estamos invitando a todos ustedes para que estén con nosotros a partir de hoy hasta el 13 14 de este mes vamos a estar festejando a la virgen de guadalupe gracias tocayo saludos gusto saludarte hasta luego banderías mixtecas mixtecor dog mire esta esta ya están hechas no crean que esta se descompuso no así es el modelo de qué sabor es esta taquis azul taquis fuego azul ajá ajá es una salchicha con queso mozzarella y queso manchego por dentro se ve muy sabroso ajá y luego platícame de las demás esta se quedó sin oxígeno es de taquis fuego es de taquis azul roja es de taquis fuego hay de cuela de maíz de queso y esta que es más frugiente que es de rame ahora le son caramba están en 40 pesitos están baratas un cápsule mayonesa salsa o sea así al gusto al gusto de los chamacos pero también los grandes no 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 espérame 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 amigo qué tal buenas noches qué haces ahí atrás aquí estamos haciendo la labor de lo bueno es que no he comido guajes ni huevos duros ahí estás preparando todo un pequeño espacio cómodo nada más para dos personas sí pues ahí está amigos muchachos en la feria de Guadalupe venga usted por Mr. Corn Dog vamos a pronunciarlo bien MISTE así MISTE CORN DOG ahí está dice mi mamá mijito vete a la escuela aprende a alguien en la vida y mira más vas a acabar vendiendo hot dogs saludos muchachos feliz venta sale adiós y de este lado está para que se pongan guapas las muchachas vamos a ver las novedades que tiene tía esta ¿cómo te llamas? Ana pero bueno buenas noches nosotros somos la AA novedades nos encontramos en la colonia El Calvario en contra esquina de la Cruz Roja lo que nosotros ofrecemos son productos desde papelería bonita accesorios maquillajes y novedades ¿todas esas novedades son caras? ¿son baratas? no de hecho nosotros tenemos precios muy accesibles tenemos promociones por semana y bueno si desean algo nos los pueden solicitar y nosotros los conseguimos artículos de la temporada ¿no? como va por ejemplo ahorita que es navidad vienen artículos como estos que vemos aquí en la diadema para los niños entre otras cosas miren pues muchachos ella va a estar también aquí durante los 12 días a partir de hoy porque la festividad se cierra el 13 de diciembre con la peregrinación de la Virgen María ¿verdad? si así es muchas gracias amiga Anita cuídate que tenga mucha suerte en la venta de estos productos muchas gracias y de este lado tenemos antojitos Guadalupe aquí ya se están preparando las tortillas para la chalupa las tostaditas y allá el galán señora ¿cómo se llama usted? perdón bueno mi nombre es Guillermina estamos aquí ofreciendo nuestros productos vendemos tacos de suadero, chorizo, enchilada, bistec, cecina, campechanos, gorritas de chicharrón, memelitas, quesadillas, guaraches, picaditas, chalupas aguas de horchata, café, ponche, muchas cosas manita rico y delicioso oye pero eres nueva en el negocio de las ventas porque no te había visto si soy nueva la verdad apenas empecé a trabajar, trabajé lo que fue el panteón, Santa María, San Andrés de Inicuiti y pues vamos con razón no te había visto ya me cae de extraño aquí se está picando el cilantro pero este cilantro no es cualquier cilantro es el criollito, el que huele, el que le da sabor a los tacos ¿o no? este tío este ¿cómo se llama? Amaury Jacir Amaury Jacir porque tiene nombre de rico mano ¿a qué se llama? ¿y tú cómo te llamas? Jesús Jesús María y José bueno pues ahí está amigos visítenos todo esto es en la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe hoy nos vemos claro que sí, aquí nos esperamos gracias hasta luego Juegos Mecánicos Atracciones hubos mañana hay más Juegos Mecánicos un jardincito muy bonito así quedó nos despedimos con la presencia de este payasito que está en la feria de Guadalupe amigo ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien gracias a Dios muy bien aquí disfrutando de la feria aquí en la Virgen de Guadalupe ¿de dónde vienes? de ningún lado aquí estaba yo desde hace un rato el que vino fue usted de veras ¿no? tienes razón ¿dónde naciste? este aparte del hospital exacto o partera que te tocó exacto de San Gabriel Chilac de San Gabriel Chilac de Tehuacán Puebla del puente de Conozco son mis amigos exacto ahí venido de Tehuacán Puebla me dio mucho gusto saludarte los lobos son para los niños claro que sí miren tenemos unos tigres un tigre rosado un tigre amarillo y un tigre rojo dale amigo claro que sí miren que Dios los cuide adiós desde pues la feria guadalupana 2023 despedimos de este video sígame como Octavio Castro con los caritos chocones a ver si no me atropella uno ahí nos vemos saludos